Dice aquí el Romano, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el capítulo 8, verso 1, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, yo viví una vida de brujería, cuando era muy pequeño, que hijo no hace lo que hacen sus padres, mi papá estaba en ese mundo de la brujería y mi mamá, con 4 años, yo practicaba esas cosas, incluso me daban a beber ron, ron no, o alfarina, me ponían cabo de cigarros y de tabaco en la boca, para que yo fumara, para que yo tomara, incluso un día, llevo a la cocina y veo una botella y me empino la botella al corte de tienda, el niño con el hospital. Llega el niño al hospital, bueno, me recordé, me recordé de mí cuando ya había pasado todo, que estaba mejor. Y esa es la vida del mundo, la vida de la brujería, en cualquier momento, te puede pasar, te puede hasta perder la vida, incluso cuando tenía dos años antes. Eso fue con 4 años, cuando tenía dos años, el padrino, como se le dice en la brujería, de mi papá, Ernesto Chemendín, me daba por la espalda, me daba un manotazo, papá, vamos a sacrificarlo, que este es de Satanás, ellos no dicen Satanás, ellos dicen de Dios, del Dios de ellos, vamos a sacrificarlo a... mi papá, y qué decía mi papá, mi papá, se corrió de eso, entiendo, y ese hombre, eso lo que hacía, daba mi planazo, y de todo, con esa edad que yo tenía. Y bueno, y gracias a Dios, un día, mi papá pudo salirse de ese camino, y gracias a Dios estoy aquí, bueno, ya con 5 o 6 años, ya yo predicaba el Evangelio de Jesucristo, yo predicaba, salía por la casa a predicar, aunque yo no sabía, aunque yo tenía que recibir a Cristo como mi salvador, todavía no lo había recibido, pero yo predicaba, entré en la iglesia, conocí al Pastor Eduardo Dito, en esta iglesia, y yo venía a los cultos, pero cuando salía del culto, y me decían, vamos para la turbina, yo me iba para la turbina, yo me iba para Ciego, me decían, vamos para la fiesta, yo me iba para la fiesta, hasta un día que el hermano Jeff, en enero del 2005 vino, dio una predicación sobre el Titan, y yo me convertí ese día, y gracias a Dios estoy aquí, en el Instituto Bíblico Valera, alabando al Señor, y ahora pertenezco a la iglesia independiente de Carolina, donde el pastor es mi papá, Ernesto Chemendí, y le doy gracias a Dios, porque él me mantiene firme su camino. Amén, gloria a Dios. Ok, califiqueis todos los bosquejos, de ustedes, ahora yo quiero, lo que yo quiero hacer, esto es de Wilber, debe ser de Wilber, sí. Ok, tengo aquí los bosquejos de Wilber, el primer mensaje fue una vida victoriosa, ok, y fue un mensaje temático que hizo, el otro es un expositor, hizo un buen trabajo aquí, pero, déjame decir esto, los puntos, no los subpuntos, los puntos, debes intentar, lo más posible, a coordinar los tres puntos, coordinar los tres puntos, para que se parezcan, como por ejemplo, aquí él tiene, el tema del sermón, es el lugar apretado, entonces, él tiene aquí, es el lugar, que Dios nos lleva, punto número uno, punto número dos, es el lugar donde, le fallamos a Dios, punto número tres, es donde Dios se glorifica, entonces yo puse aquí, el lugar llevado, el lugar fallado, y el lugar glorificado, algo así, ok, eso no siempre es perfecto, pero, intenta así, porque durante el mensaje, tú puedes, de esa manera, volver a repetir los puntos, para que se queda, memorizado, grabado, en la mente del oyente, ok, ayúdame a entregar, estos, porque, apaga, prende el mano, esto es de, hermano, Marcos, ok, llamamiento, eficaz, quien, hace el llamado, a quien, se dirige, y que es, seguir a Cristo, son tres puntos buenos, pero, pero, como dije, intenta, coordinar los tres puntos, para que se parezcan, que se llevan al tema, juntos, ok, eso es hermano Marcos, Gilberto, Montemadina, la presencia del Señor, esto era un, un sermón expositor, la mujer sin esperanza, padecía de un flujo de sangre, y no podía ser curada por nadie, entonces, sin esperanza, sin ayuda, sin cura, puede ser así, me voy a entender, lo que estoy diciendo, la presencia del Señor, cambia la cosa, si, la presencia del Señor, cambia la cosa, pero es una mujer, sacado de Lucas, sobre una mujer, con un flujo de sangre, entonces, esta mujer, sin esperanza, sin, ayuda, ya no está hablando, de la presencia del Señor, bueno, entonces, por supuesto, es muy importante, siempre, mantener, el mismo, hilo de pensar, verdad, pero estoy intentando, entender, como tú puedes, coordinar los tres puntos, ahí, la presencia del Señor, es la desesperanza, la presencia del Señor, es la desesperanza, Nicolás, Rosavales, Benítez, Rosavales, Rosavales, el Cristo resucitado, un ser muy temático, dice aquí, punto número uno, prueba de la resurrección, punto número dos, necesitaban una fe personal, número tres, Jesús, comisionará a los creyentes, entonces, puede ser, pruebas, personas, y, algo así, entonces, es muy importante, coordinar los puntos, para que, todo lleva a un punto, al tema central, Evelio Chacón Ortega, un sermón expositor, sobre el buen pastor, Juan 10, Juan 10, entonces, él tiene tres puntos, el doble, el doble, contraste, con el buen pastor, y él hace contraste, con el lobo, y el asalariado, el lobo, y el asalariado, contrastado, con el buen pastor, y luego, punto número dos, dice, la obra del buen pastor, entonces, yo puse aquí, la oposición, del buen pastor, la obra, del buen pastor, y punto número tres, el no olvidar, del buen pastor, entonces, no se olvidó, de las ovejas, ok, eso fue, un sermón expositor, el otro, mensaje de él, el hombre rico, un mensaje expositor, y, él, él lo puso bien, porque, él puso, punto número uno, hombre equivocado, número dos, hombre triste, y número tres, hombre perdido, tres puntos así, el hombre equivocado, el hombre triste, y el hombre perdido, eso es muy bien, muy bien, el hombre rico, era un hombre equivocado, un hombre triste, y un hombre perdido, ok, ok, eh, eh, Juan Daniel Romboa, la Biblia, es la palabra de Dios, ahora, es muy importante, él, él, él utilizó bien, eh, la oportunidad, de, sacar, mucha Biblia, muchos versículos, de todos lados, de la Biblia, entonces, él tiene aquí, Isaías 55, otro, segunda de Pedro, otro de Salmo, otro de Juan, otro de Romano, otro de Primero de Pedro, otro de Juan, otro de Hebreos, buena utilización, de, mucha Biblia, de todos lados de la Biblia, porque es un sermón temático, ¿me, entiendes? Y yo cambié estos, tres puntos, tú puse, tú puse, ella es la palabra infalible de Dios, eso, número uno, número dos, siempre produce fruta en la vida, número tres, cuál debe ser nuestra actitud, ante la palabra de Dios, yo puse, ella es la palabra infalible de Dios, ella es la palabra fructífera de Dios, y ella es la palabra eficaz de Dios, ¿qué vamos a hacer? y mira, el otro mensaje, el tiempo bien usado, que es un mensaje, otro mensaje temático, yo puse tres preguntas, ¿por qué no disponemos de mucho tiempo en esta tierra? Número uno, y bueno, yo no puse otra pregunta, pero, te señalara, te señalé a ponerte la pregunta, puede ser tres preguntas, puede ser tres aliteraciones, ¿tú sabes que hay aliteración? Cristo es Señor, Salvador, y Sanador, ese, 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 y uno no puede, quizás hacerlo como yo dice, el tiempo bien usado, en los puntos, ¿no? cuando dice, el tiempo bien usado, bien, el primer punto, porque no disponemos de mucho tiempo, en esta tierra, la otra, es usar bien el tiempo, porque no disponemos de mucho tiempo en esta tierra, en segundo lugar, el tiempo debe ser bien usado, para ver, a ver si tú puedes formar, es una oportunidad, en vez de una declaración, puedes poner tres preguntas, ah, ya, ya te entiendo, sí, le quiero que resuma el más, el punto de desarrollo, ahora, Onésimo Fenterellón, esto fue buenísimo lo que hizo él, ¿verdad? él, él tiene aquí, él, y no es porque, es mi convenio, ¿no? esto es buenísimo, ¿cómo tener una vida larga? ese tema, ¿verdad? dice, número uno, debemos guardar los mandamientos, número dos, debemos fijarnos en Jehová, número tres, debemos apoyarnos en nuestra, no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, entonces tiene, deber, 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 ¿eh? buenísimo, es un mensaje expositor de Proverbios 3, uno a seis, no, yo tengo una sugerencia, yo quiero que el mensaje que se va a dar adelante, se diga a mente, que cada uno haga su propia conciencia, esa es mi sugerencia a todos, Ernesto Echemendía, Palmero, también hizo un buen trabajo en esto, eh, puso aquí, la unidad falsa, la unidad, me gusta esto, tú eres tan negativo, ¿qué tienes contra el mundo? ¿tú odias la humanidad? ¿qué pasa? la unidad falsa, y la verdadera, entonces, de Efesios 4, y él dice, el primer esfuerzo del hombre para lograr la unidad, de Génesis 11, por supuesto, la torre de Babel, ¿no? y puso aquí, segundo punto, el último esfuerzo del hombre para lograr la unidad, ¿verdad? y puso el número 3, la unidad verdadera, ¿verdad? que es en Cristo, ¿verdad? me gusta eso, eh, ah, me gusta esto, también, esto es Delio Martínez Jardine, un sermón temático, el Señor purgó, tus pecados, punto 2, el Señor aboga por su pueblo, punto 3, el Señor defiende a su pueblo, tres puntos, Gelsi Abella Hernández, mensaje expositor, en un lado, y un temático en el agua, y esto es buenísimo aquí, eh, sí, la mujer astuta y fiel, dice aquí, la astucia de la mujer, la fidelidad de la mujer, y la valentía de la mujer, eso es todo bueno, eh, Rosario, Calixto, hizo aquí, un expositor bien estudiado, con mucha Biblia, primero de Juan, Juan 3, primero de Juan 5, Efesios 6, Juan 14, ok, bien estudiado, primero de Corintios, esto es un temático aquí, creo, que es el amor, no, es un expositor sobre el 1 Corintios 13, ok, entonces, esta prueba ahora, es para identificar la clase del sermón, hay tres sermones, tiene que poner círculo, sea temático, el expositor tiene que poner un círculo, para identificar el sermón, como siendo, como dije, expositor o temático, ok, ya, va a acabar eso, ok, ahora, yo les voy a entregar, ejemplos que yo saqué de la internet, de sermones, ahora, no doy a entender que estoy de acuerdo con estos sermones, en cuanto a la doctrina, ni en cuanto a su formación, ok, pero para dar un ejemplo de lo que hay afuera, como van formando los pastores allá afuera, en México, en Colombia, lo que sea, formando sermones, ok, vamos a escudriñar estos ejemplos, ok, entonces, repárteme todo esto, yo creo que no tenemos suficiente, entonces, por favor, los matrimonios, comparten, ok, no había suficiente papel, no habrá suficiente, estoy seguro, como queramos, como queramos, como queramos, Willer, ¿tú tienes? Sí ¿Quién no tiene? La mujer Ok, ¿puedes convertir con tu mujer? Ok, sermón número uno Anatomía del pecado por Juan Avelo ¿Quién es Juan Avelo? Ni tengo la idea, no importa Ok, Génesis 3 Ok Y él da a entender lo que quiere decir anatomía Eso es bien hecho Pone aquí introducción Y tiene tres puntos Plan de ataque Dice Satanás es tuto Busca debilidad Comienza el líder Transición No sé qué es eso Luego Creo que lo he explicado a usted, Pastor Yo quiero explicarle afuera que tiene ¿Pero es una oración? No, usted no tiene que cerrar los ojos Luego que el diablo ha establecido Cuál es la debilidad de la persona Comienza Ah, yo entiendo Él está haciendo una transición de un punto a otro Estoy de acuerdo Eso es bueno para preservar el hilo de pensar ¿No es así? Eso lo he explicado No hay problema Yo no estoy en contra de eso Número dos Comienza el ataque Entonces plan de ataque Comienza el ataque Y el efecto de la paca El efecto de la paca El efecto de que se cae Punto número tres ¿Verdad? Y tiene ahí conclusión Lo que no me gusta Es que no tiene ilustraciones aquí Pero él tiene Biblia bastante Él cita de Efesios De Génesis De Mateo Ok Romanos Primero de Juan Me gusta Ok Pero no hay ilustraciones Es un defecto ahí Y el tercer punto debe ser Consecuencia del ataque O efecto del ataque Sí Y él puede formar Sí, exactamente El resultado del ataque Entonces tenemos El plan del ataque La comienza del ataque Y el resultado del ataque Pero rompe El tercer punto Se rompe Exactamente Estoy de acuerdo ¿Rompe qué? La coordinación La coordinación de los tres puntos Perfecto Ok Estoy de acuerdo El número dos ¿Cómo mantener buena salud espiritual? Por David Rivera Volviendo al primer sermón ¿Eso fue qué? ¿Temático o expositor? Temático ¿Temático? El ataque El temático ¿Por qué no está mucho en el pasado? No El expositor Él trajo Biblia de todos lados Él tuvo un pasaje temático Pero no fue Esto no es una exposición de Génesis 3 No, pero Porque él Él comenta un error Porque el sermón se presenta para ser expositivo Está basado en un solo pasaje de la Biblia No, no, no Tiene razón Expositivo 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 Sí Expositivo Sí Tiene razón Tiene razón Tiene razón Ok Número dos Salmo 101 ¿Cómo mantener la buena salud espiritual? La promesa de vivir rectamente Él debe amplificar su introducción Eso no es bien hecho No está bien Tiene tres puntos Son tres preguntas Eso sí está bien ¿Qué dijo el salmista David en este salmo? Dos ¿Qué cosas debo procurar hacer? Tres ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? Realmente esto es Desconjutado Ni temático ni expositivo No, esto es un reguero aquí Es una combinación Es un híbrido El primer y segundo punto expositivo El tercero Para nada Ha preservado el hilo de pensamiento No, no es coordinado No es ordenado No hay orden aquí No hay continuidad aquí No se me da Ok El sermón número tres El sermón número tres El título Llamamiento es Un reto del Señor Jesús Por Fernando Alexis Jiménez Texto Base escritural Mateo 4 12 a 22 Introducción Bueno Una introducción amplia Resulta la lamentable Que decenas de personas No se le encuentran Sentido a su existencia Sus vidas transcurren Sin pena ni gloria A un día aburrido Y con infinidad de cargas Se sucede otro Con mayores problemas Nada parece cambiar Y pese a ello No parecen encontrar salida Al laberinto Sin embargo Si es posible Encontrar un camino apropiado Un camino que le dé sentido En nuestra vida ¿Cuál es? Aceptar el llamado Que nos hace el Señor Jesús A comenzar cada nuevo A amanecer Con propósito Es posible Solo hasta que Escuche el llamado Del Señor Jesucristo Y su vida jamás Será la misma Amén Primer punto El Señor Jesús Nos llama a romper cadena En tierra De opresión De Mateo ¿Verdad? Versículo 15 a 17 Segundo punto El Señor Jesús Nos llama a la batalla Versículo 18 a 22 Y punto número 3 El Señor Jesús Nos llama a comprometernos En una nueva empresa Versículo 19 a 22 Entonces es un sermón Expositor Por supuesto Porque Él está exponiendo Ese texto Mateo 4 Pero no tiene ilustraciones Y realmente Aparte del texto No incluye Ningún otro versículo Aparte del texto principal No incluye nada De otra De otra De otro lado De la Biblia Yo creo que Yo creo que el sermón No siempre Uno usa 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 Ilustraciones Debe Porque mire No, no Si debe Esta es la razón Esta es la razón Porque hermanos Hermanos Mira por favor Nehemias capítulo 8 Nehemias capítulo 8 Por favor Si pero Cada predicador Tiene su propio vestido No No estoy de acuerdo Mira Nehemias 8 Por favor Nehemias 8 Por encima de todo Cristo que utilizaba Ilustraciones Parábolas Metáforas Ejemplos Ok Pero mira Nehemias Capítulo 8 Por favor Mira bien El contexto Versículo 4 Y estas El escribo Estaba sobre Un púlpito De madera Está bien Ok Mira versículo 8 Y leyeron En el libro De la ley de Dios Claramente Y pusieron Entendimiento Y entendieron La escritura Ok Entonces Nuestro deber Es poner Entendimiento Y eso Proviene De no solamente Predicar Un mensaje Sino Cuadrar Pintar Un cuadro Mental Con lenguaje Figurativo Metáforas Similes La palabra La palabra Como Ilustraciones Todo Todo el Alcance Entonces Lo que estoy diciendo No solamente Formar Busquejos Hermanos Pero debemos Aprender el lenguaje Y aprender la Biblia Para poder Amplificar Y extender El conocimiento El entendimiento De la persona Ahí sentado En el banco De la iglesia Entonces Sin ilustraciones Por supuesto Yo no estoy diciendo Que todo el mensaje Debe ser ilustraciones Pero Sin incluir Ilustraciones Tú no estás Amplificando El entendimiento De la persona Dime No, no Me parece que quizá No se ha entendido El concepto De ilustraciones Porque yo he escuchado Un radical El agujo Hasta Estamos pensando Que ilustraciones Son una anécdota Determinada Exacto Se convierte En un cuento Más abajo Daniel Es que el concepto De ilustraciones De ilustraciones Es mucho más amplio Que pensar En una historia Pero en la sección De la clase Sobre el arte De ilustraciones Yo di entender Que ilustraciones Puede ser Mucha cosa Ejemplos rúdicos Si se usan Ok Ya estamos de acuerdo En la manera De expresar La cosa Pero estamos de acuerdo Yo le hago Un problema En los subpuntos El primer punto El señor Si nos llama A romper cadena En tierra De opresión Subpunto número uno Escogió a su primer soldado En la tierra Está bien Lo acepto Pero el dos No hay una relación Con el subpunto principal El mensaje de cambio Se sembró Entre los perdidos Para mí Que rompe la secuencia Es decir Pero su punto Deja responder El punto principal Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Igual que el punto uno Del punto dos El punto dos Dice Eso nos llama A la batalla Y entonces El subpunto número uno Dice Un llamado A romper cadena De rutina Que se corresponde Más con el primer punto Es decir Que el problema Está en la forma En que nos enfoca Que debiera haber dicho El señor Nos llama A la batalla Subpunto B Dejando la pasividad Por ejemplo Subpunto B Que él dice Llamado a cambiar nuestra visión Dejando Dispuestos a los cambios O dispuesto a la visión Un cambio de visión A ver En los subpuntos Donde él se pierde Si señor Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Exactamente Exactamente Ok Vamos a tomar Un receso De diez minutos Diez minutos